Leyes de Kepler Hay tres leyes de Kepler Una Ley de las órbitas Que dice que los planetas irán en torno al Sol Esto tardamos un montón de años donde no cuenta Y hay gente que decía que no No, mentira Describiendo órbitas elípticas No son círculos, ¿vale? Son elíseos, que no es lo mismo con círculos Entonces El Sol No está en el centro Sino que ocupa uno de los focos Una elíseos, una cosa así ¿Vale? Y para dibujarla Tú necesitas dos focos Pues el Sol Está aquí o aquí Estará aquí y el planeta a veces Está más cerca del Sol y otras veces está más lejos Del Sol Pero no es un círculo perfecto y el Sol está en medio Eso no es así ¿Vale? Segunda ley Ley de las áreas La velocidad De los planetas Es tal Que La línea que une El planeta con el Sol Barre áreas Iguales En tiempos iguales Eso se llama Velocidad Areolar Areolar Entonces Si yo dibujo una elipse Más o menos El Sol está aquí ¿Vale? Entonces ¿Cuándo va más rápido el El planeta? Aquí O Aquí O Tú fíjate Aquí va más lento Y aquí va más rápido Y aquí va más rápido No es que vaya siempre a la misma velocidad Sino que si está más cerca del Sol Tiene que ir más lejos Más Más rápido Para barrer Mismo área Que barriera si está más lejos Cuando está más lejos Como esto es más grande Más largo Puede ir más lentito Para coger el mismo área Que coge aquí Eso se ve muy bien en los cometas Los cometas Como tienen Un área Digo Una órbita tan excéntrica Excéntrica quiere decir Que los focos están muy separados Aquí está el Sol Y el cometa es así Entonces cuando está aquí El área es muy, 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 muy grande Entonces aquí puede ir Lentito, lentito Pero conforme se va acercando El área tiene que ser más grande Entonces tiene que ir mucho más rápido Entonces el cometa es así Va lento, lento Conforme se va acercando Va elevando, va a hacer nada Y luego va lento Va acelerando, va acelerando Y eso es lo que hacen los cometas ¿Vale? Y luego la tercera Que es la que vamos a Más la fórmula Tres Ley de los periodos Voy a poner la fórmula Y se acabó T1 cuadrado partido R1 cubo Es igual a T2 cuadrado Partido R2 cubo O sea Que la relación que hay Entre el periodo y R Que es la distancia El periodo es el tiempo que tarda Y la distancia al Sol El cuadrado del periodo Y el cubo de la distancia Es igual Siempre Y además es constante Y además es para todos los planetas Vuelve ¡Velve! ¿Qué problema típico te pueden poner aquí? ¿Qué problema típico te pueden poner aquí? ¿Qué problema típico te pueden poner aquí? ¿Qué problema típico te dice? No se refiere al radio, se refiere a la distancia, al sol. Me piden, calcula la duración del año en Júpiter. La duración del año, el periodo, el tiempo que tardan de una vuelta al sol, ¿vale? Yo sé que el periodo de la Tierra es un año, ¿sí o no? Bueno, entonces yo puedo usar la fórmula y decimos, bueno, hemos dicho que t al cuadrado de Júpiter partido R cubo es igual al periodo de la Tierra al cuadrado partido la distancia al sol de la Tierra al cubo, ¿vale? Entonces yo puedo poner aquí, periodo de Júpiter al cuadrado partido radio de Júpiter. El radio de Júpiter lo puedo poner como, me lo dan en función del radio de la Tierra, sería 5,203 por el radio de la Tierra al cubo. El periodo de Júpiter es un año, el periodo de Júpiter es un año, el radio de la Tierra, no lo tengo pero lo pongo, ¿por qué? Porque yo ahora al pasar esto aquí multiplicando, me va a quedar, el periodo de Júpiter al cuadrado es igual a 5,203 por el radio de la Tierra al cubo, por 1 partido el radio de la Tierra al cubo. O sea, me va a quedar 5,203 al cubo por el radio de la Tierra al cubo partido el radio de la Tierra al cubo. El radio de la Tierra al cubo se me va a simplificar, ¿vale? Y cogiendo la calculadora, el periodo de Júpiter me va a salir, 5,203 al cubo la raíz cuadrada. 11,66 años, ¿vale? O sea, que un año en Júpiter son 11,66 años en la Tierra. Hay que esperar 11,66 años para que dé la vuelta alrededor, ¿ok? O sea, que un año en Júpiter.